no a no 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 pero no 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 Buahari, ¿eh, tu me quise? Me lo hagué tu me guise. No tengo mis ganas. Pero ya lo sé, ¿por qué te dices? ¿No te voy a mi, Pero tú no te miras? Oh, ¿eh, Buahari? ¿Tú me guise? No te voy a que miras. No te voy a que miras. ¡Oy! ¡No te voy a que me guise! No te voy a que te dije. No te voy a preguntar por qué me estás preguntando. ¿En qué te voy a preguntar? No te voy a preguntar, ¿no? Sí, ¿no te voy a preguntar? ¿Tú me guise? la moneta lo que hace y me han botman si moneta lo que hace a mí como me ponen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, 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 oh. ¿Cómo te fijas? No te fijas. ¿Quiénes haciendo esa pregunta? ¿Cómo te fijas? ¿Cómo te fijas? Oma, yo estoy aquí. ¿Cómo te fijas? ¿Cómo te fijas? ¿Cómo te fijas? Oma, ya no te fijas. Me están ok. ¿Habrías que te fijas? ¡Incantil! 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 No te fijas. ¡Incantil! ¡Incantil! ¡Incantil!